Bueno, buenas, bienvenidos a la parte 5 de Zelda Opening of Time para Nintendo 3DS. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mamá, tengo el escudo, qué barbaridad. Vamos a ver. Estamos adentro de Lord Jabu Jabu. Estos juegos que supuestamente yo los puedo jugar, no los practico, sino que los voy jugando de un solo. ¡Ay! No me gusta que no puedo hacerle Spin Attack. ¡Princesa Ruto! ¡Princesa Ruto! ¡Princesa Ruto! ¿Aún estás por acá? Te dije que te fueras. Lord Jabu Jabu está muy extraño ahora. ¿Qué te entiendes? Oh, estás preocupada por mí, entonces te daré el honor de llevarme. Sin embargo, no dejaré hasta que encuentre la cosa que estoy buscando. Mejor créeme. Dice que supuestamente el padre mandó a buscarla, pero ella no le ha pedido a nadie que la rescaten. ¿Princesa Ruto? ¿Princesa Ruto? ¿Princesa Ruto? ¿Princesa Ruto? ¿Princesa Ruto? ¿Princesa Ruto? Mejor créeme. ¿Princesa Ruto? Para ahí necesito el Bumber. ¿En dónde vengo? Todavía no me ha tocado ahí, creo que tengo que ir al boomerang Si que me he olvidado No, 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 no No, 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 no Qué cosa Wow 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 una botella ahhh ¡Ahhh! viene el elevador ya me voy acordando hoy si, ella la uso para activar unos switch la dejo como algo de que pese primero tengo que agarrar el boomerang, eso recuerdo exacto, voy a derrotar los enemigos que gráficas uno más aquí va a estar boomerang perfecto vamos a usarlo tengo que llevarme a la princesa no 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 Vamos a ver Falta Este de aquí Pero no sé Creo que aquí hay insecto más Un parásito Y aquí hay insecto más Ya estuvo Ahora falta el del centro Y aquí hay insecto más Un golpe más Híjole Hoy sí le di Hoy sí Qué falta Vamos a ver No le duele el brazo Vamos a ver Ahorita Había por acá Algo que le impedía Tengo que caer No le duele el brazo Hasta Lo del brazo Hasta Por aquí va la cosa Eso es lo que busca Princesa Ruto obtuvo la piedra espiritual Pero por qué la princesa Ruto Oh Dios mío Al fin la encuentro La piedra de mi madre Me denoje mucho cuando Lord Yebu Yebu la tragó Ahora ya no tengo que estar más acá Llevame a casa Llevame a casa Llevame a casa Oh Octopus Ah Ah ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 alguien va a pelear contra este voy a recordar hay que destruir estas cosas no se como que se llaman ay ahí se levantó aquí tiene que penetrar el boomerang recuerdo eso entre menos de esos tiene más fácil pasar la entrada no 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 muere corazón no 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 un bueno para nada estaba sola solo un poco te ves más genial de lo que pensaba bueno de todas formas me salvaste así que creo que tengo que recompensarte y 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 vamos a ver no recuerdo si aquí hay un corazón vamos a una vuelta y y y y está una fuente de ala que me dan aquí no recuerdo y 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 gracias bueno estoy aquí de esta parte y nos vemos en la próxima creo que hay que ir a agarrar unos corazones y aprender la música de Epona antes de de seguir para serme adulto gracias por ver este gameplay y nos vemos a la próxima fue un placer, adios cuídense, ahí se mueren 7 años